Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Residentvania. Se trata de un demake. Por si no lo saben, en vez de hacer un juego mejor, con mejor gráficos, un juego antiguo, es hacer un juego nuevo con gráficos antiguos. En este caso, unos fans crearon este Residentvania, que es una mezcla entre Resident Evil 8 y Castlevania, que es una saga de juegos que me gusta un montón, que estuve jugando, por cierto, en Cajuna Longplay, en mi otro canal, hace poquito, donde subí la colección de Castlevania Advance Collection. Pueden ir a verlo, si quieren les dejaré un link abajo en la descripción. Vamos a empezar. Les traje por aquí hace poco un demake del Resident Evil 4, que les gustó bastante, también rollo 16 bits. Y en este caso, tenemos un Resident Evil 8 Village, con estilo Metroidvania, como por ejemplo... Bueno, por si no lo saben, no me siguen en mi otro canal. Subo muchos juegos de este tipo a Longplay, subí el Blasphemous, por ejemplo, tengo subido los Castlevania pasados, por lo menos unos cuantos, y Four Pistols. ¡Ey, el gordo, el gordo! ¡Qué pena que ven! Justo ahí, ¿saben? Justo ahí, no puedo... O sea, no se ve porque hay algo, hay algo que nos molesta. Vale, estamos llegando al castillo. El gordo no debería poder vender algo. Ahí vemos a Lady Dimitrescu, y ahí vemos a los zombies. ¡Eh, eh, eh! Buenísimo. Oye, el juego está buenardo, tío. Se pueden romper las ventanas, como en el... Como en el Village. ¡Oh, hostia! Y de hecho entra... Entra nieve, ¿eh? Se supone que la I es para la pistola, pero no tengo pistola. Hmm. ¿Y por qué abajo pone Vela? Vela es la hija de Dimitrescu, la vampira. Tío, yo juraría que deberíamos tener una pistola, ¿no? ¿Puedo volver atrás? No. Me suena raro que no pueda disparar. Me suena un poco raro. Estoy usando... Me suena raro no tener una pistola, ¿saben? Yo diría, bueno, igual la conseguimos más adelante. ¿Y esto qué es? ¡Los hombres lobos! Bueno, es un metro y venia de verdad, ¿eh? Y sin selector de dificultad ni hostia, los metro y venia... suelen ser difíciles de por sí. Tengo ya la mitad de la vida, nada más. Y al igual que los que es el venia, eh... Los corazones significan munición. Bueno, o lo que te dan las lámparas, cuando rompes las lámparas, es munición, ¿eh? Vale, tengo munición. Pero no puedo usar pistolas, ¿por qué? Estoy un poco confundido. Diría... Miren, un... Uno de esos vampiros que vuelan. ¿Moyra se llaman? Puede que el gordo nos vendiera una pipa, ¿saben? Estoy un poco confundido. Knife upgrade. Puede que el gordo nos vendiera una pipa. Pero por algún motivo yo no se la compré, por no hablar con él o lo que sea. Es que ahí ponía Y es pistol. Pero estoy dando la Y y no dispara, ¿saben? Voy a morir. Supongo, porque estoy jugando fatal. Una Crystal Skull. Esto lo podría vender al gordo. Las escaleras son iguales que en los Castlevania. Un coñazo. Muy buen... Muy buen demake. Raro esto. Una mezcla entre Castlevania y... Y Resident Evil 8. Oye, no les he traído fanmates... De Resident Evil 8 al canal. No sé si los hay. Quizá... Esa es vela. Estoy muerto. Vale, gente. Atentos, atentos. Ya decía yo que me parecía raro no tener pistola. ¿Saben cómo se consigue la pistola? La pistola se consigue aquí. Esta es la pistola. ¿Cómo iba a saberlo yo? ¿Cómo iba a saberlo? ¿A ustedes les parece normal? O sea, para conseguir la pistola tienes que romper la lámpara del mercader. ¿Les parece normal? A mí me parece muy poco intuitivo, la verdad. Que te lo dé él si hablas o algo. Bueno, pero... No se me habría ocurrido. Ahora ya tenemos pistola y me puedo defender de estos tipos bastante mejor. Sobre todo de el boss. Ya vimos que era Vela. ¿Vale? La vampira. ¿Esto da algo? Vale, más munición. No quiero gastar tantísima munición. Claro, los hombres lobos van bajitos. No se pueden matar con las balas porque las balas van por arriba. ¿Cómo llego ahí? Ah, es por abajo, cierto. Hay que ir por abajo. Por las... Por las catacumbas estas extrañas. Por cierto, nunca fui por aquí. Vale, no hay nada. Tengo 12 balas. Y aquí vemos una upgrade del cuchillo. Está buenardo el juego, ¿eh? Me está gustando. No, no entend... O sea, me parece fatal que la pistola se consiga de esa manera. Me parece estúpido, ¿saben? No me parece lógico. Pero bueno, no deja de ser un fanmate, ¿saben? Aunque se ve muy currado el resto de cosas como para... Haberla cagado en algo tan tonto. O sea, va a ser tan mal una cosa básica que es lo de la pistola. Pero bueno. Ya está solucionado. Ahora tenemos... No, no, no. Vamos. 33 balas. No está mal. Yo creo que es suficiente para matar a... A Vela. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Lanza granada? ¿What? Están rotísimas estas cosas. O sea... ¿Tú rompes algo random? Y es un arma, ¿saben? Está muerta. ¿Y esto será el jefe final? No lo creo. Probablemente venga Dimitrescu. ¡Oh! ¡La cabeza de Ethan! ¡Oh! Dimitrescu fumando. Quizás no era Ethan. No lo sé. Bueno, conseguimos creo que todas las armas del juego. Y conseguimos 5 mil y pico Lace. No está mal. La moneda rumana. Vale. Esto es Resident Bania. O sea, esto fue todo. Un juego muy cortito. Pero quiero traérselos al canal. Creo que está interesante. Ojalá saquen más fanmates de Resident Evil 8. Me parece muy buen juego. Como saben, subí todo el contenido aquí al canal. Y me vicié muchísimo. Me parece un muy muy buen juego de Resident Evil. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.